¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! La salida de la línea de gas, la cueva, la jugodita. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Porre! ¡Bienes placas de equipo! ¡Vamos! ¡kwardastrola! ¡ awarehead! ¡Y es Pippen! ¡Einagastado, viejo! Gracias. 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 ¿Cómo lo arriesgo? Creo que queda bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Para qué? Muy buena patada del equipo de Stuck! ¡Para la idea de Touch! Lo cual les otorga line a favor del equipo del Jeter. Tú te estás a la boca. Ahí queda puest flexible. Type de marcha, pero tú puedes quelete ¡Para qué? ¡No te pasen ese puente! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Trump a favor del equipo de All Yotas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Como está! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Lacalo! ¡Lacalo! ¡Lacadís! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dicho, dicho! ¡Baja! 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 ¡Mirando! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos a estar! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 Nokona de Staff, luego Nokon de Old Georgians. Se cobra el primer Nokon a favor del equipo de Old Georgians. Se cobra el primer Nokon a favor del equipo de Old Georgians. ¡Vamos! 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 En total serían 7 puntos sumados en su play, otorgando un puntaje de 19 puntos, ganando local 0 puntos del equipo de Georgia. ¡Sácalo! ¡Ven! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cabeza! ¡Vamos! ¡Y el suelto! ¡Vale, una! ¡Vaya, voy,avaya! ¡¡Vale! ¡Vale, Jelven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi investigator! ¡Bien, Palero! Bien. ¡Bien! ¡Bien, Palero! ¡Dia en Los Ángeles! Entonces vecino se trae igual. ¡Gracias! 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 Muy bien estar, muy bien. ¿Cuánto se está pasando? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡Vale, Pudby! ¡Vale, Pudby! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahora! ¡Bien está! ¡Muy bien, niños! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos a Andrés! ¡Vamos, viejitos! ¡Sáquenla, cabezas, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos Junior! ¡Dale está! ¡Vamos Junior! ¡Dale está! ¡Vamos Junior! ¡Vamos Junior! ¡Vamos Junior! ¡Vamos Junior! ¡Vamos Junior! ¡Fueban a votar! ¡Galos Jorgen! ¡Aleganso! ¡Van a estar! ¡Es pero claro! ¡Galos Jorgen! ¡Galos Jorgen! ¡Data! ¡A la primera! ¡Galos Jorgen! ¡Pacho! ¡Gracias! 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 ¡Que lo salen, señor! ¡Gracias! ¡No hay más! ¡Míralos! ¡Vamos a jugar a la vía! ¡Juego, juego, juego! ¡Vamos a jugar a la vía! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡De con ventaja! ¡De con ventaja! ¡Cuédale, cuédale! ¡Cuédale! ¡Vamos! ¡Vamos, mexicanos! ¡Vamos! 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 El equipo de esta total va ganando 33 puntos en contra del equipo de Jordans, el cual no ha podido hacer ningún punto. Está por comenzar el segundo tiempo del equipo de primeras entre Jordans y Stats, ganando el equipo local, 33 puntos en contra del equipo de Jordans. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el equipo de Jordans? ¡Dónde está el equipo de Jordans! ¡Dónde está el equipo de Jordans! ¡Abal! ¡ shin! Bien Sofia ¡Esocio! Dale, listo. Dale, para abajo. ¡Soto! ¡Bien, Castor! ¡Vamos, Castor! ¡Vamos, Castor! ¡Vamos, Castor! ¡Vamos, Castor! ¡Vamos, Castor! ¡Como el amo! ¡Dale, Lecky! ¡Dale, Lecky! ¡Vamos, Calde. ¡Vamos, Castor! ¡Vamos, Cardenaro! ¡Gracias! 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 ¡Gantera! ¡Sí, gantera! ¡Gantera Gastón! Ahí nomás... ¡Muy llunyán! ¡Mirá para abajo! ¡Mirá para abajo en la toma! ¡Mirá! ¡Bien Juanpa! ¡Mirá! ¡Mirá para abajo en la toma! ¡Mirá para abajo! ¡Mirá para abajo! ¡Mirá para abajo! ¡Mirá para abajo! ¡No tengo tensión! ¡El es mágico! ¡El es mágico! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! está bien rodado ¡Ah! ¡Está bueno es fortío! ¡Horaa! ¡Vamos! Eh... στην champion ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vfilled! ¡V dłized you! nossos deseos Yayongs ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Galúl Júrián! 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 ¡Galúrián! ¡CA jeden! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gràcies. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos Renato! ¡Vamos Fabricio! Como ven aquí, ¡Bien до готовности! ¡Ja ja ja! ¡Ya bien! ¡Vamosello! ¡Le caiba que entra en los palos! ¡Bien para probar! Caldrias de las 수가uas sí tomas A continuación con chico gana el equipo lo cual a estas y sin convertir el equipo las Georgias con un punta que será ¡Vamos, monstruoooooo! ¡Vamos, monstruoooo! ¡Vamos, monstruo! ¡Otro! ¡Corre, más trabajo! ¡Ay! ¡Je megrand! ¡Vienta gota! ¿LoRoaste? No me jurod, ¡ coincido! No me juro. ¡No me juro! ¡Vamos monstruo! ¡Bien, Rami! ¡Aguántalo! ¡Bien, gana! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! Vamos, vamos. ¡Vale! 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 ¡Perdite! ¡Dulce! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Mariconto! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Mariconto! 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 ¡Vamos, Estad! ¡ Santos! ¡Panchino, parte! ¡Los ganan, Lula, parte! ¡Vamos, baisátalo! ¡Panchino, pachino! Un jugador que tenéis en un de nuestras pantas en el canal, y le doy otras. Se le dieron la perfeta amarilla al jugador y ahí está. A ver, vamos darle jugada de penal al equipo de la Manzana. Pero, no, no, no. ¡ common, Ramos! ¡Vamos, Jorginas! ¡Vamos,チャ monarchos! ¡Vamos, Jorginas! ¡Vale, Jorginas! ¡Vamos, Jorginas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vistelo! ¡Vistelo! ¡Viva, Gustavo! ¡Vamos, Julio! ¡Vistelo! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Juniors! ¡Vamos, partida! ¡Ahí está! ¡Juniors! ¡Vamos, Barso! ¡Vamos, Barso! ¡Vamos, Juniors! ¡Vamos, Barso! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Dale, ven! ¡Sube! ¡Ven, ven! trades por ahí! ¡Uh, yeah! ¡To bella! ¡Hey, con more No! ¡Brajo, Millito! ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos! ¡¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Mira la venita! ¡Mira! ¡El ciego! ¡El ciego! ¡Albert! ¡Ya no! ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el camino! ¡Mira la monta! ¡Mira la monta! ¡Mira la monta! ¡Mira el lucho! ¡Mira el lucho! ¡Se vuelve a agarrar! ¡Mira la monta! 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 ¡Mira la monta!